En el día de hoy, la entrevista central a nuestro amigo, ex colega, regidor y actual regidor por Fuerza del Pueblo ante el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Es Rafael Díaz, conocido como Juan Bob. Buenos días, colega. Muy buenos días a este gran equipo, a esta gran familia. Y agradecer primero a Dios y luego a la producción de este programa, porque cada vez que nos dan la oportunidad de venir aquí, no solamente venimos a exponer y a escuchar a nuestro pueblo, sino a aprender. Aprendemos cuando lo vemos, pero aprendemos más aquí en vivo. Así que estamos a la orden y a la orden de todo ese público que les suelo. Muchas gracias, Rafael. Bienvenido al programa. El programa se ha preocupado y la producción se ha preocupado por un tema que ciertamente es la función del regidor. y que en San Francisco de Macorís se ha caracterizado por ser uno de los ayuntamientos que mejor cumple la ley y que mayor actividad genera. Primero, al Consejo van las transacciones de venta de solares o de derechos de arrendamiento, las solicitudes de cambio de uso de suelo y de construcción para construcciones grandes. Está también otras cuestiones como ordenanza, reglamento, en fin, todo lo que son las operaciones del Consejo de Regidores que deben de dar respuesta a más tardar en un mes. Frances. Frances. Sesiones en el Consejo de Regidores que no han enterado de que hay un cambio, aún teniendo un reglamento que indica que se juramentaron y que están bajo ese mismo reglamento, que es de una sesión cada 15 días, que serían dos al mes. Y dicen que se están reuniendo apenas una vez al mes. Sí, para iniciar por ahí, Rafael. Inmediatamente surgen dos cuestionantes. La primera es cómo se maneja la administración municipal de San Francisco de Macorís. Porque si bien es cierto que los regidores no tenemos prerrogativas en el área administrativa, si bien es cierto que es la parte que le echa el combustible para que funcione la alcaldía y necesariamente han habido un sinnúmero de medidas y de decisiones y no sabemos cómo se maneja porque al Consejo está sesionando un mes y más de un mes, por ejemplo, entre la última sesión y la que se aproxime tenemos más de un mes ya que no sesionamos. Pero eso nunca se había visto en Macorís. Y lo otro es a quién es que le está conviniendo, a quién es que le conviene que sesionemos quién se sabe cuándo. No hay un cronograma definido, no hay una especificación de cuándo tenemos para uno prepararse. No solamente como regidor, sino también la ciudadanía, el empresariado. En realidad no sé cómo se está manejando la persona que tiene que recibir verdaderamente los servicios, las disposiciones del Consejo. No sé cómo se está manejando. Es decir, cuando yo someto algo que va al Consejo a través de Catastro Municipal... Tiene que esperar un mes y más para decidir si va a una comisión o si se va a aprobar en turno libre. Cosa rara, porque se están haciendo muy pocos turnos libres. No sé a qué obedece esta temática. Deberían ustedes invitar o ir allá a enviar un periodista para cuestionar al presidente al respecto de esta situación, porque ya nosotros, en el caso particular, fuimos que identificamos la anormalidad desde nuestros inicios en la primera sesión. Luego, como ya como bloque, la regidora Abril y nosotros, pues, sometimos ya como formalidad, como bloque de regidores, que se regularice las sesiones, porque estamos violentando nuestro propio reglamento. Esto es grave. Desde que escuchamos que se estaba dando esta situación, nos preocupó. Y hay que desmitificar esto, aclarar cómo sucede, cómo se da, cómo acontece que en San Francisco de Macorís solo se esté realizando una sola sesión. ¿Cómo surge todo esto? ¿Qué pasa con la sala capitular de San Francisco? Te repetimos. En nuestra responsabilidad, que debe ser apegado al respecto institucional, porque nos estamos irrespetando nosotros mismos. Porque si hemos recibido una sala capitular con un reglamento y lo estamos violentando, pues, entonces somos unos irrespetuosos de nosotros mismos. Totalmente. Con la salvedad, porque hay unos medios que no manejan lo que son la responsabilidad municipal, te dicen, los regidores no están seccionando, son vagos. No, hay que ver cuál ha sido el posicionamiento de cada uno de los bloques, de cada uno de los regidores. Bueno, nosotros estamos exigiendo esa particularidad de que respetemos, porque en cualquier momento puede aparecer un ciudadano que inhabilite cualquier sesión y cualquier toma de sesión es importante. Entonces, no sabemos a qué obedece, cuál sería, quién se está beneficiando con esta medida, qué está pasando. Y por eso, ustedes lo están haciendo bien, que se están preocupando. Ustedes están defendiendo la municipalidad y la sociedad en sentido general. Entonces, debería ser, preguntarle al presidente a qué obedece, cuáles serían, Francia está aquí, no solamente como conocedor de las leyes municipales y no como abogado, cuáles serían las implicaciones legales si aparece cualquier situación de un ciudadano o de cualquier institución. Yo, la verdad, que estoy sorprendido. Pero, una pregunta, señor regidor, con relación a, ¿qué tiempo tienen ustedes ya sesionando? Tenemos cuatro sesiones, cuatro sesiones hemos subido. Sí, desde abril. Prácticamente en cuatro meses. En cuatro meses, una sesión por mes. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué podemos decir que se ha logrado dentro de esas cuatro sesiones en beneficio de la sociedad franco-macorizana? Mira, lo que nosotros en los personales hemos podido determinar que es un ayuntamiento que los regidores, y cuando hablo de los regidores porque somos un consejo y hablamos por resoluciones, no un regidor en particular, prácticamente le hemos entregado la administración al alcalde, haga lo que usted entienda, y creo que ese no es el error. Estamos cayendo en un craso error. O el bloque de CRM sería. Bueno, sí. Para que puedas dividir. Sí, pero lo digo en sentido general porque como somos consejos y Francis sabe a lo que nos estamos definiendo, pues todo el mundo sabe que es el bloque de regidores del PRM, ¿me entiendes? Y otros que le pueden hacer el coro para completar mayoría absoluta, entonces necesariamente le hemos entregado la administración al alcalde. Y es un error del propio alcalde. ¿Por qué? Porque van a aparecer cosas, repetimos, que necesariamente pudieran implicar, no solamente social, sino hasta legalmente al alcalde y al propio consejo del alcalde. Totalmente de acuerdo contigo. El alcalde debe de alejarse. Y él tiene, Ale tiene mucho conocimiento. Mi consejo es a los regidores, aléjense de verse con la administración, porque ustedes no tienen función administrativa. El alcalde no tiene nada que alegar de que necesita tener ese control de la sala cuando se tiene un presupuesto aprobado, que lo único que tiene que hacer es ejecutar y lo único que tiene que hacer como responsable de la administración cada tres meses presentar el informe. ¿Y para qué está la Contraloría Municipal? Habría que ver, porque nosotros aún no hemos recibido informes de Contraloría. No sé si ha ido a la alcaldía de manera directa, porque vuelvo y te digo, todo se ha consumado a que necesariamente el accional mismo, la gran mayoría del accional que se ha implementado en estos últimos tiempos en la sala capítula, necesariamente obedecen a propuestas de la alcaldía. Muy pocas iniciativas hemos tenido en términos de consenso, algunos regidores en los cuales nos incluimos, hemos tenido propuestas, hemos llevado iniciativas y creo que todavía estamos a tiempo para que sea una gestión que necesariamente se revista de la institucionalidad que el pueblo de San Francisco de Macorís le dio, porque sean como fuesen las elecciones, necesariamente están avalados por un pueblo que aunque todo el mundo sabemos cómo fueron las elecciones acá, en términos municipales, necesariamente le otorgó la mayoría a ellos. Entonces, ¿por qué gobernar de espalda a los intereses de una sociedad que a día te necesita? Y pongo un ejemplo, creo que la alcaldía y el mismo Consejo de Regidores tiene facultad para por lo menos resolutar buscar citar a los ingenieros que están asfaltando en San Francisco de Macorís, porque esta es nuestra ciudad. No importa la institución que esté realizando el asfalto, yo creo que es una burla que viene siendo de manera reiterada y nosotros hemos identificado que sería que haya algún negocio, porque también la pasada administración, es decir, en el PLD, se tiraba asfalto sobre asfalto en San Francisco de Macorís, como una burla a los barrios periféricos que todo el mundo sabe que es tan impenetrable. Pues este gobierno está incurriendo en la misma práctica. ¿Por qué se debe eso? Hablaba un ingeniero que dentro de esa licitación se pone el trabajo completo de asfaltado y sale mucho más económico tirar un asfalto sobre asfalto que trabajar las calles. Podría ser una de las cuestiones que nos preguntamos. Entonces, necesariamente había que incurrir, había que tocar a los políticos que son los que toman las decisiones de qué lugar se va a asfaltar, porque esta práctica y veo que parte del tejido social también le está preocupando porque tenemos comunidades como los Juan Villaduarte, como lo es la Emilio Prudón, como lo es Madeja, Vistel Valle, Salvador, Tensa, todos. Los maestros, una comunidad tan inmensa y tan productiva y que necesariamente usted no puede tener un vehículo que no tenga que sacar mensualmente entre 10 y 20 mil pesos para un presupuesto. Nosotros prácticamente mirando el entaponamiento en la ciudad y que necesariamente yo lo veo como una burla al pueblo de San Francisco de Macorís que le estemos asfaltando las mismas calles que están asfaltadas. Con relación a la función de los servidores, obviamente todos y cada uno de ustedes, los tres, hicieron campaña para que votaran de manera particular por ustedes y ofrecieron una que otra cosa dentro de ese estado, fiscalizar lo que sucede en el ayuntamiento porque ustedes vienen siendo como una especie de congreso a lo interno. Congreso municipal. Es la parte legislativa si se quiere del ayuntamiento o de la alcaldía como quieran llamarle. ¿Qué está pasando? ¿Están cumpliendo o no se está cumpliendo con el deber de los servidores? Es decir, con la función de... Con la función que es un deber. Y solamente la violación al reglamento. Con eso te estamos diciendo que le estamos quitando a San Francisco de Macorís prácticamente la mitad de un mes de funcionabilidad. De trabajo. En ese sentido, mira, habría que estar dentro para que la gente conozca y qué bueno que está Francia acá porque ha estado ahí y le ha dado seguimiento a la vida municipal. Lo importante que es un ayuntamiento en el desarrollo y la vida del día a día de la municipalidad. Entonces, nosotros nos hemos encontrado extraños que le hemos coaltado prácticamente el 50% de la funcionabilidad. Si tú encuentras un consejo de regidores que se instala y cree que debe estar bajo el esquema de la alcaldía y no ser el fiscalizador y ser el orientador al desarrollo de la ejecución del presupuesto porque yo no creo que estén ustedes conociendo ninguna propuesta de la alcaldía que no esté contenida en el presupuesto. ¿Qué han hecho en esas cuatro sesiones? Sería la pregunta. Más o menos fue lo que se conoció en la primera lo que fue una transferencia de fondos que hubo. Nosotros en principio y todavía la vemos normal porque se necesita la funcionabilidad de lo que es la responsabilidad primordial del ayuntamiento que es la recolección de desechos mantener el ornato. Pero luego de que el alcalde en un informe había dicho que recibió 47 millones de pesos del Estado eso es un extra pero no para fines de eso voy para allá inmediatamente el alcalde informaba que se comprarían camiones con estos recursos y me sorprendió me chocó bastante porque si nosotros como ciudad estamos y presten atención a este dato estamos pagando 6,3 millones a una empresa nosotros lo que tenemos que exigirle eficiencia a esa empresa pero nosotros en vez de invertir estos 47 millones en otras obras de bienestar social entonces le estamos le estamos respaldando a lo que a lo que es la iniciativa de esta empresa o sea estamos pagando 6,3 millones nos llegan 47 que hay que que hay que reconocer que el gobierno el actual gobierno le ha apoyado a esta gestión entonces vamos a comprar camiones también me llamo poderosamente la atención ¿qué más se han hecho? ¿qué más se han hecho? ¿Falto o algo? ¿eso es lo único que han hecho? no se han hecho se han hecho más cosas en términos pero lo que te digo nosotros como regidores estamos coartados incluso ni siquiera hemos tenido la oportunidad de nosotros tener participación los 13 somos políticos y bueno 26 jóvenes ven más que 2 y nosotros también incluso nosotros le hemos hecho alguna sugerencia al alcalde porque en esta etapa política de mi vida lo mejor que yo puedo hacer es aportar por mi ciudad y como yo puedo aportar aunque somos minoría en el consejo por lo menos con una buena sugerencia uno se vació un consejo y de eso hemos tratado por ejemplo nosotros llevamos una resolución para que se evite pagar por cheque es una forma es una forma arcaica y que te da la posibilidad de tu creer que hay un asomo de corrupción hemos denunciado eso porque es inhumano porque lo hicimos porque necesariamente cualquier empleado te anda con un folio de cheque en el ayuntamiento y eso se presta a cualquier hecho de corrupción pero también solicitamos lo que era un pago un pago auditado una comisión de consejo la tesorera la alcaldía y personal porque necesariamente nosotros recibimos una administración que por ello mismo era cuestionado como que había botellas y necesariamente nosotros tenemos que edificar con un presupuesto tan achicado ¿de cuánto está? le decontamos 6 millones y pico para de servicio para el pago de la empresa entonces necesariamente tenemos que tener empleados que no sean más beneficiados que otros porque no podemos exigirle a los obreros que anden de solo en la noche en la calle con un horario total ¿cuál es el sueldo? hay una queja que yo he recibido de manera directa incluso de los policías municipales de que le están poniendo a trabajar horas extra y que no se la están pagando no solo hora extra no solamente hora extra trabaja sino que a raíz de la situación del incidente que apedrearon el camión y por suerte no salió nadie herido nosotros encominando en la misma sesión al alcalde y le decíamos que no podemos extralimitar un personal a cosas que no tienen que ver con nosotros y que cualquier cosa que le sucediera a cualquier joven de esos empleados es responsable y va a ser el alcalde ¿por qué? bueno hay hecho y bueno habría que reconocer también por ejemplo de que el alcalde nos ha ayudado a identificar debilidades que tiene el estado en la provincia de Duarte por ejemplo la intervención de hoteles la intervención de áreas públicas aunque lo está extralimitando se ve y se evidencia que las autoridades competentes que son como tres instituciones no están haciendo nada por eso le agradecemos al regidor Rafael Díaz por esta mañana venirnos a dar esta información y nosotros me muestro preocupado alcalde porque al parecer lo que nosotros evitamos al momento de crear la ley 176 que tú eras regidor conmigo era de que los consejos solamente fueran entidades para aprobar cada año los presupuestos de los alcaldías y del resto lo hacía la alcaldía esa no es la función de un consejo la función de un consejo es legislar es supervisar y a través del contralor hacer su gestión de fiscalización no es que el regidor esté inmiscuyéndose en todo lo que hace el alcalde que usted firmó deme esto y que un poco usted hizo eso no esa parte no el alcalde tiene autoridad para manejar la administración el consejo para fiscalizar y hacer su labor ustedes saben que no pueden paralizar las transacciones que hay en el municipio cuando una sala no se reúne cada 15 días que es lo correcto deberá ser semanal decía licenciada no que podemos concluir con esto están por su cuenta no hay una fiscalización no hay un trabajo real finalmente con el poder que tiene el alcalde en esta gestión en esta oportunidad que incluso su partido controla la mayoría lo más prudente es en ese partido hay personas con mucha capacidad en el tema municipal hay muchas personas en San Francisco que pueden ser asesores si es que se necesita porque hay medidas que hay que reconocer que van en el desarrollo van en favor de la sociedad pero necesariamente lo que hay que tener mayor comunicación porque por ejemplo tú no te puedes levantar de la noche a la mañana e irle a decir a un comerciante que ahí no se va a parquear un camino tiene la oportunidad de pasar que la sala lo convierta en ordenanza o resolución y ya está resuelto nosotros no podemos echar de una esquina a una persona que se gane la vida vendiendo plátano yuca batata lo que sea y estamos de acuerdo con eso de normalizar el tránsito y el peatón ahora bien tú no me puedes dejar otros lugares que de esa hora de la noche te cogen hasta la calle y te hacen VIP aprovecho y me disculpen ya en la parte final para anunciar que en la próxima sesión estaríamos sometidos a una resolución para que podamos contar con el apoyo de los regidores para crear la primera sala capitular juvenil que buscamos con esto que en cada sector proponga un joven que va a ser regidor alcalde o vicealcaldesa en este caso para crear incentivar lo que son verdaderamente los objetivos de un regidor para no llegar a una sala capitular y sentarnos allí solamente esperar un sueldo sino que vayamos con las debidas condiciones y capacidades para legislar por un pueblo que necesita pues muchas gracias al regidor Rafael Díaz que estuvo con nosotros y hablábamos de la inactividad y a donde ha caído la sala capitular en manos o en administración de este periodo que yo entiendo deben de reestructurarse y deben de de comportarse acorde a la ley es mi crítica pero es constructiva gracias a ustedes gracias Rafael